el balance es muy positivo se dieron uno de los grandes objetivos que nos propusimos que es clasificar dentro de los primeros cuatro y bueno ahora seguimos trabajando para poder seguir ganar los cuartos de final y lograr uno de los mayores objetivos que sería sender va a ser un partido muy trabajado contra el objetivo italiano es un equipo que va al frente que presiona mucho pero bueno nada confiadas porque estamos trabajando para eso y estamos muy seguras del equipo que tenemos un buen un buen papel dejamos año en donde merecía estar así que bueno contentas por el logro de pasar la fase y bueno igual a seguir concentrada en el objetivo que tenemos desde el principio de año la verdad que estamos muy confiadas en el partido del sábado estamos haciendo un buen trabajo en entrenamiento en todo la verdad que bueno yo creo que se va a llevar lo mejor porque estamos estamos con todas las ganas de seguir en torneo igual y de dar lo mejor llegamos muy bien en cuanto al funcionamiento en cuanto a la confianza y eso obviamente siempre da tranquilidad y motiva de cara a lo que viene creo que nos mostramos como un equipo competitivo que era el gran objetivo que no nos pasara factura el cambio de competencia poder adaptarnos rápidamente si bien nos costó un poco en el arranque después del partido con quilmes que me parece fue cuando hicimos un clic nos propusimos jugar seis finales y ganamos las seis y creo que eso hoy nos permite llegar de buena forma habla de la competencia y el nivel que tiene este plantel que nos permite llegar a las últimas fechas a la recta final estar cerca de cumplir todos los objetivos